Una semana más nos encontramos en Ciudadanos por Conocer, ¿qué tal? Yo estoy muy bien acompañada con un palmeño, un palmeño muy conocido y que mucha gente pues quiere aquí en Palma del Río y no es otro que Manuel Muñoz Rojo, doctor en historia de aquí de Palma del Río, cronista, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. Pues tenemos muchísimas ganas de tenerte aquí en el programa y que nos cuentes un poco, ya que tanto nos cuenta de Palma del Río, de su historia, sus orígenes, su edificio y monumento, pues hoy que nos cuentes un poquito sobre la figura de Manuel Muñoz Rojo. Bueno, de la figura, muchísimas gracias. Mi persona, pues fíjate, mi persona es que está vinculado precisamente a mi historia, es decir, no es casualidad, es causalidad, es causa. El haber nacido en el barrio de San Francisco de Palma del Río, el haberme educado en una primera fase en la escuela del convento, el haber convivido con buenos amigos sacerdotes y con la sociedad en general en aquellos años de la transición, el haber estado tan directamente tocando los hilos de la intrahistoria, como diría Miguel de Unamuno, pues nació en mí una vocación por ella, por el conocimiento de la historia, pero a la misma vez por comunicarlo. Por eso yo digo que fue primero el periodista que cuenta historias, historias que cuenta un periodista. Y entonces ese binomio es la respuesta a mi ser como persona. A mí me encanta la comunicación, y ello es una actividad del periodismo, y esa actividad me ha obligado a tener que documentarme, y ese es un campo de la historia. La comunicación es una de las cosas que más le gusta a Manuel Rojo, ¿no? Sí, la comunicación. Porque primero formarse para comunicar, luego tener valores y cualidades de comunicador que pueda todo el mundo con sencillas palabras, con argumentos bien explicados, el que podamos comprender el contexto histórico que nos ha tocado vivir, y que luego nos puede trasladar a un mejor conocimiento de la historia de Palma del Río. La comunicación es fundamental en todos los órdenes de la vida. Si lo elevamos a la categoría de facultad del ser humano, es la capacidad de hablar, de dialogar, de ser abierto, de ser demócrata, de ser plural, de ser educado. Si toda persona profundiza en esos valores, pues muchas veces se va a refrenar, a decir, esto es inadecuado, esto no es propio. Y lo correcto, el camino que nos lleva al entendimiento, es el del respeto al prójimo, el conocer al prójimo, siempre situarse en, ¿te gustaría a ti que te trataran como has tratado a la otra persona? Pues si pones todos los valores de dialogar, llegarás a la comunicación. Y después se abrirán muchas posibilidades. La comunicación te abre el campo de la política. La política es el arte del bien al prójimo, al campo de la historia, al conocimiento de cómo fueron los acontecimientos realmente y cómo poder explicarlo, interpretarlos. Y a partir de ahí, a todas las ciencias. Ahora quiero remontarme a los principios de Manuel, de Manuel, de Manuel aquí en Palma del Río, como tanto decimos en la comunicación, como en todo lo que ha ido sucediendo de tu formación y que nos cuentes un poco, pues eso, cómo empieza Manuel aquí en Palma del Río a comunicar y a dar tanto como nos da. Pues mira, empieza en el instituto. En el instituto, que es una etapa importante de la vida de todos nosotros. Digo el instituto porque en aquellos tiempos nosotros no podíamos llamar el instituto Antonio Gala, porque no tenía nombre, era el instituto. Y en el instituto conocí a varios profesores que ya conocieron mi inquietud por la comunicación y se puso en marcha un periódico de los estudiantes que se llamaba Octógono, por la forma del edificio del instituto. Y ahí empecé a coordinar los trabajos de redacción, a escribir ciertos trabajos míos, que luego se vieron cumplimentados al mismo tiempo con el nacimiento de un periódico por parte del ayuntamiento que nació en 1979, el primer año de la Corporación Democrática que se llamó el Boletín Palma y donde empecé a escribir de la mano de Julián Díaz Ortega y de otras personas que colaboraban en aquel incipiente periódico local. Ya luego, y en esta misma etapa, cuando en el instituto, un grupo de jóvenes fundamos una asociación cultural que se llamaba Orígenes. Era una búsqueda por la historia y la comunicación. Y en Orígenes nos planteamos varias líneas de trabajo. Una de ellas, la puesta en marcha de un periódico local, Noticiero Palma del Río, y luego la solicitud de una emisora de frecuencia modulada, una emisora de FM, que en aquellos tiempos empezó a hablarse de la libertad de expresión y de comunicación y la posibilidad de que en los pueblos hubiera emisora, cosa que el régimen franquista no lo había permitido. Y solicitamos lo que se llamó desde un principio Radio Palma FM, Radio Palma del Río FM. Y nos fue concedida la licencia por el gobierno de la Junta de Andalucía en, creo, estoy recordando ahora, creo que fue en octubre de 1984. Y a partir de ahí empieza otra etapa. Podemos decir que desde la transición española es cuando ya, aquí en Palma del Río, tenemos un medio de comunicación que puede comunicar, valga la redundancia, con total libertad que antes ha sido prohibidísima. Es que no existía. No existía, no existía. Los medios de comunicación locales no existían. Hombre, evidentemente, en los años, a finales de los 50, principios de los 60, existió un periódico local, Guadalgenil, pero en otro contexto histórico y en otras circunstancias. En la explosión de medios de comunicación escritos que hubo en los años de la transición fue impresionante. Ya no solamente el Boletín Palma, la voz palmeña, quejío, noticiero, Palma del Río, bueno, mucho más. Y después la llegada de la emisora de radio supuso un cambio radical en la comunicación palmeña. Y estábamos haciendo historia con la emisora de la calle Gracia en la Casa de la Cultura. Como dijéramos, coloquialmente, perdón, en la explosión del medio de comunicación. Todos los periódicos, todos salen ahora, que es cuando... Además, de ahí salió una cantera de jóvenes periodistas, de locutores de radio, en fin, de todos los campos de la radio y la prensa, que dieron muchísimo de sí. Estoy recordando que, por ejemplo, Elisa Manzano, un coico-responsal de Diario Córdoba, empieza en la emisora. José Antonio Pesada, un destacado periodista del Correo de Andalucía y la Voz de Andalucía, se suma al equipo de Radio Palma. Fermín Corredera, que después triunfó en los 40 principales a nivel nacional e internacional. Y mucha gente más. Que me disculpen, pero no les olvido. No vamos a estar aquí enumerando tantas personas. Pero muchísimas personas. Yo, ahí todavía, hay jóvenes que cuando los saludo, ya no tan jóvenes, ¿eh? Ya tienen algunos, sus 40, sus 50 años. Y digo, pero si tú estuviste de becario en la radio. Por ejemplo, la hija de Manolo Ruiz, que hoy está en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Huelva, y otro chico que estuvo trabajando de becario en la radio y luego se incorporó al gabinete de comunicación del Partido Popular en Córdoba. Podría seguir enumerándote, si se tiro de la memoria, muchísima gente. Es decir, que de ahí ha emanado muchísima gente que a día de hoy, pues siguen detrás del mundo de la comunicación e informándonos, como por ejemplo ha nombrado a nuestra querida Elisa Manzano, compañera. Una pequeña escuela local de periodismo. Bueno, Manolo, y de ahí, ¿cuándo llega el momento que te unes a Prisa? A la cadena SER, en una primera fase, bueno, pues la emisora Radio Palma en sus primeros años, nació en 1986, en Carnaval, que ha sido Radio Palma. Allí estábamos más horas que en el Pantano. Era un trabajo incesante. Lo cubríamos todo, estábamos en todo. Ayer, antes de ayer, recordaba el famoso partido internacional España-Francia de marzo del 88. Y yo dije, pero si esto ya, estas páginas yo ya las he vivido, del fútbol femenino, en la selección española. Bueno, pues como eso, todo lo ha habido y por haber. Palmeños en Madrid, palmeños en Cataluña, Semana Santa, romería, fiestas, barrios, historias. El fantasma del cabonge, los aniversarios de la llegada del tren a Palma del Río. Ya era una imbricación en la historia. Pero ya te digo, eran tantísimas horas que decidimos que teníamos que estar afiliados a una cadena de radio. Y entonces fue cuando tomamos la determinación de que en la emisora más solvente, o en la cadena de emisoras más solvente, y que nos daba ayuda de tipo económica, merchandising, etcétera, etcétera, era el grupo Piesa, la cadena SER. Y entonces ya empezamos a funcionar como Radio Palma Cadena SER. Y ahí es cuando yo entro en contacto con los directivos de la SER y es cuando me ofrecen si yo me podría incluir o irme de directora a una emisora que había que poner en marcha en Cabra. Habían conocido de la experiencia de poner la emisora en Palma del Río y yo dije, bueno, pues sí había soñado con este momento tantas veces, ¿por qué no? Ahora me toca. Y entonces empecé un periplo de muchísimas emisoras. Estuve en Cabra, en Vélez Málaga, en la Axarquía, en Linares, en Baeza, luego participé en la función con el tema de Antena 3, distintas emisoras en toda la provincia de Jaén, el nacimiento de M80, el nacimiento de Radio Lé, luego vino en Guadalajara, Alcala de Henares, en Alcala de Henares, digo, Montegue, el primer estudio de radio en la Universidad de Alcala de Henares, en la histórica cinderiana. De allí después fui a América, a Panamá y Costa Rica, donde tuve responsabilidades en las emisoras de esos dos países, y en las aperturas y en contactos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y bueno, y fui conociendo todo el espectro radiofónico de América Latina. Estuve en Chile, en Argentina, en Miami, en Estados Unidos, en muchísimos sitios. Y después en Talavera de la Reina, y después me regresó a Palma del Río, tras mi salida de Prisa. Yo estuve en Prisa, pues, casi 25 años. Y empezó una nueva etapa. Como puse... Entonces empezó también la etapa de las redes sociales. Y tuve mi primer Facebook, y puse Volver a Empezar. Peguín de Peguín. Pues vamos a empezar de nuevo. Como había hecho ya la licenciatura de Historia, pues ya la completé con un máster en Investigación Histórica, luego el doctorado. El ayuntamiento me nombró cronista. Después vino mi ingreso en la Real Academia como académico correspondiente por Palma del Río. Como yo ya había formado parte de la Asociación de la Prensa en Jaén, y luego me pasaron el expediente a la de Córdoba, asistí al nacimiento del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, en Antequera, en el 2011-2012. Y desde entonces estoy vinculado al Colegio de Periodistas, y hace unos días he sido elegido en la Junta Directiva de la Demarcación del Colegio en la Provincia de Córdoba como secretario de la misma. Y a todo esto también formo parte de la directiva de la Asociación Oficial de Clonistas de la Provincia de Córdoba como cronista de Palma del Río. Y ya qué sé, yo vivo sin vivir en mí, diría Santa Teresa de Jesús. Yo digo, porque tantas cosas y tantas cosas que no conoce mucha gente. Por ejemplo, yo en la etapa, no fuera de Palma, me refiero por la parte de Jaén, sino en las Américas, yo por ejemplo eso no lo sabía. Bien, bueno, eso está ahí, eso está ahí también. Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien, y además con muchísimas anécdotas. Pero fíjate, ahora que has dicho, no sabía mi etapa de América, pues el eje siempre de todas estas realidades de la comunicación, de la formación, de la titulación, de los miembros de distintas directivas, siempre ha tenido una perspectiva. Servir a Palma del Río. Todos esos cauces, todos esos caminos, me han llevado a poder dar de sí todo lo mejor para mi pueblo. Y hace poco me sentí muy orgulloso de que fue una casualidad de que se diera cita en Palma del Río la asamblea del Colegio de Periodistas de Andalucía y la asamblea del Colegio Profesional, del Colegio de Cronistas. Y yo dije, me doy por satisfecho de que compañeros y compañeras de toda Andalucía, de toda Córdoba, vengan a Palma del Río y conozcan, como lo han conocido y como se han ido, del maravilloso patrimonio histórico-artístico que tenemos en Palma. Y que, bueno, para ellos han dicho, no sabía que Palma del Río era tan bonito. Pues yo lo sé. Y por eso lo cuento. Claro que sí. Además, yo te voy a hacer una pregunta, ya más personal, porque a todos los que los he invitado, que he tenido en esta butata, hasta estuve sentado, siempre coinciden, a ver, han sido artistas, han sido pintores, han sido... Pero varios de ellos me han repetido siempre lo mismo. Por ejemplo, te digo, artista, que a ellos les encanta actuar en mil sitios, ¿no? Porque es un orgullo que te llamen de, no sé, ahora mismo, por ejemplo, de Madrid. Pero que como su Palma del Río... Bien, es un amor a nuestra tierra y eso les ennoblece y nosotros siempre lo agradecemos, que todos los artistas de los sectores que sean, tengan como referencia a su pueblo, ya sea el cantante Antonio José, ya sea el torero Manuel Benítez del Cordobés, ya sea el investigador y científico que tenemos por todas las universidades y todos los centros de España y del mundo y de Estados Unidos. En fin, yo creo que todos palmeños nos sentimos muy orgullosos de ser de Palma del Río. Esa era mi pregunta. ¿Tú también, aunque has estado sin Miami? Siempre. Siempre. Y además, cualquiera que me conoce a mí, sabe que yo lo primero cuando me pregunta, ¿de dónde he ido? De Palma del Río. Eso no... Pero no lo digo como una especie como de... Pero grullo o de algo que puedas presumir. Y yo digo, ¿sabes que me sale del alma? Desde que estaba desde pequeñito, cuando estuve internado en Córdoba, cuando he estado en cualquier trabajo de panadero, como un día que la rodilla. De panadero, de sueño. Esa etapa. Esa etapa también existe. Claro que sí. Es que había que pagarse los estudios. Y yo empecé con 14 años a trabajar en la panadería de Lopera, en la calle Pastores. Me ha metido barras de pan. No, 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 porque eso no me corresponde a mí. Eso le correspondía a Salvador. Pero entre sacar agua del pozo, preparar la levadura, la masa, llevarla a la mesa donde cortábamos las piezas, darle forma, colarla con azúcar... Bueno, pero eso no solamente en esa panadería. Luego proseguir otras panaderías en Cataluña y en otros trabajos en Playa de Aro, en Reus. Con esos dineritos me pagaba yo los estudios y el carnet de conducir. Procuraba ayudar que en casa éramos muchos. Claro. Así es que... Hasta la vez que la porté para comprar un equipo de música. El pan nuestro de cada día. Y tanto. Manolo, cronista aquí en Palma del Río. Y además de cronista, ¿has escrito libros? Cuéntanos un poco. Esos títulos que podemos... Pues los libros han ido a la par de las circunstancias de mi vida. Mira, en los primeros años de Radio Palma, pues tuve que tratar con todos los responsables políticos y sociales de la época. Claro, todas esas personas eran los que habían llevado a cabo la transición. Políticos del PSOE, de la UNCD, del Partido Comunista, de las asociaciones culturales, Vientos del Pueblo, Guadalgenil, de los movimientos musicales, nació el Centro Filarmónico, en fin, de todos los sectores. Entonces, me di cuenta que había una etapa nueva en nuestra historia que había que contar, que había que dejar por escrito. Y me planteé escribir la transición municipal, la transición en Palma del Río. Y eso coincidió con mi primera etapa de Radio Palma. Luego, cuando ya entro de lleno en la radio, es cuando escribo mi primer trabajo sobre la historia de la radio. y hice un trabajo muy documentado a través de EAJ 37, Radio Linares, una de las primeras emisoras de España, nacida incluso antes de la República. La República fue lo que le hizo, fue darle la licencia. Y luego ya, en el transcurso de que iba completando mi estudio de historia, que tenía muchísimas facetas de arte, de asignatura de historia del arte, incluso de archivística, biblioteca, etcétera, pues fue cuando inicié todos los trabajos de investigación de Palma del Río. Coincidió, estando fuera de Palma, coincidió con el aniversario de la declaración de patrona de Palma del Río de la Virgen de Belén en el año 2007. Y entonces preparé un trabajo que era la historia de la Virgen de Belén en Palma del Río, historia y devoción de la Virgen de Belén con lo que se sabía en ese momento que era mucho pero no era suficiente. Hoy después, pasados dos años, tengo muchísima más documentación de la Virgen de Belén que hace, bueno, que del año 2007. Pero me lo pasé muy bien. Ese fue un trabajo, un libro muy querido por los palmeños que presentamos en el Palacio de Puerto Carrero y que está en muchísimas casas de Palma del Río. Y después ya han venido todos los libros de temas del catálogo, del patrimonio histórico-artístico, de guías de turismo, e incluso de un pequeño opúsculo que me ha dado muchas satisfacciones. El de Palma del Río, un naranjal entre el Guadalquivir y el Geni, está agotado. Y el que ya puede ser el gran libro de mi vida hasta el momento, del que me siento muy orgulloso, es el de La pasión según Palma del Río, el libro de la Semana Santa de Palma. Ese tocho de más de 500 páginas donde reunimos a un equipo fantástico de historiadores, de conocedores de la Semana Santa palmeña, donde cada uno ha dado de sí lo mejor y fue un día inolvidable la presentación de ese libro. Después, la calidad del formato de la presentación realizada por la Diputación de Córdoba por una excelencia extraordinaria, el trabajo de los diseñadores de Carlos Poli y su equipo me parece fantástico y sobre todo, insisto, en el papel jugado por los historiadores palmeños y especialmente y con mucho cariño para mi buen amigo Carlos Romero que hizo el trabajo de la música y que nos dejó inesperadamente hace unos días una bellísima persona amante de la Semana Santa como nadie. Yo creo que su hijo ha heredado todas las virtudes de eso. Además que sí y no solamente la música le dio un corazón que no le cabía en el pecho. Manuel, otra de las facetas que últimamente según me has dicho antes de tradición de cámara desde la pandemia está trabajando y que nos encanta me incluyo a todos los palmeños sean pequeñitos sean más mayores porque todos vamos y todos seguimos esas historias a la luz de la luna esas historias nocturnas bueno, incluso hace poco también han sido diurnas han sido también de mañana ha habido también una que yo he ido con mi con mi bebé y han sido exactamente la experiencia y está amiguitos porque a día de hoy todavía la estamos llevando a cabo pues es una aventura muy bonita una aventura que nace en el contexto y por eso no lo vamos a olvidar nunca en el contexto de la pandemia cuando no se podía salir y apenas los movimientos estaban reservados cuando ya pudimos salir de la primera fase de la pandemia con mascarilla en Palma del Río con números limitados separación etcétera pues era muy difícil organizar cualquier actividad cultural y entonces el equipo de gobierno en ese momento la alcaldesa Esperanza Caro y con la concejala Ana Corredera y quien les habla yo como asesor cultural pues lo que hicimos fue yo propuse este proyecto gustó y adelante le puse nombre de historias a la luz de la luna y además si alguien recuerda el cartel o tiene el cartel guardado además hoy en día ya está todo guardado en redes sociales no hay que irse muy lejos te buscas en internet y está ahí la luna aparecía con la mascarilla y bueno aquello fue un éxito y desde entonces creo que todos los veranos lo hemos repetido y este ahora con la alcaldesa Mati Esteo me dijo que adelante con este proyecto que ahora le hemos llamado historias de noches de verano es verdad que fruto de que algo que ha salido bien tienes que mejorarlo y entonces aportar nuevos datos históricos nuevas biografías geografías nuevos lugares nuevas perspectivas incluso yo mismo a la par que hago esto aprendo porque voy viendo lo que se ha publicado lo que han dicho uno lo que han dicho otro e incluso personas que se me acercan y me ayudan a interpretar mucho el patrimonio te voy a contar una anécdota a visita al hospital de San Sebastián estaba yo enseñando la la cúpula del previterio donde están los escudos está el escudo de Palma del Río y está el escudo del Puerto Carrero y otros más y por el contexto del escudo de que figuraba el escudo de Palma con los perros pues tenía que ser 1920 algo a partir del 25 y entonces al terminar la visita se me acercó Alonso Moreno de la Coba que asistió a la visita y me dijo el escudo que hay en la piscina allí no es de los Puerto Carrero es del duque del duque de Alba porque es el escuzón de los Puerto Carrero pero con la corona del duque de Alba ese detalle yo no lo sabía y claro le dije es verdad que el escudo es de los Puerto Carrero el apellido Puerto Carrero pero la corona era del duque de Alba evidentemente eso dijo pues Alonso me acabas de dar en la satisfacción porque yo he dicho que esto tiene que ser del 20 algo y ahora ya con esa prueba es irrefutable cuando entra el duque de Alba en Palma pues a partir de 1920 algo en el que el padre de la famosa duquesa de Alba al ser consorte con la condesa de Palma se incorpora la casa duque de Alba o mejor dicho el título de conde de Palma se incorpora a la casa duque de Alba y de ahí que esa obra se tuvo que hacer siendo el padre de doña Cayetana la que fuera también duquesa de Alba y condesa de Palma luego ella le dio el título a su segundo hijo y eso me ha ayudado a interpretar mejor la bóveda del hospital y así muchísimas cosas más entonces hay un encuentro con la audiencia ya no solamente con los que asisten allí sino con los que luego afortunadamente lo pueden ver a través de Canal Palma del Río donde no solamente te felicita y tanta gracia sino te dice pues furano de tal es de mi padre en tal sitio está mi madre por ejemplo la visita del cementerio es una de las que despierta más interés me quedo muy contento porque en el cementerio cuando empezamos el primer año pues parecía algo como frívolo y yo siempre he querido explicar que no íbamos allí en busca de algo morboso o ensañarnos o de una historia humana y personalísima no, no, no a interpretar la historia de Palma del Río a través del cementerio nada más es verdad que es una de las que más afluencia tiene además que yo me voy a remontar al año pasado por la parte entre comillas que me toca que es cuando hablas de las farmacias tanto de María Luisa Ruiz de la Cruz como la de Chacón donde he trabajado a mi padre toda la vida sí, sí, sí sí sí, cierto la verdad es que a mí me gustó muchísimo y este año también siempre bueno, este año que creo que ha comenzado con la niña Petronila y en cambio con la niña Petronila que fue la primera niña que se enterró aparte del cementerio bueno, también todo el edificio emblemático sea la parroquia sea la ermita de la Virgen de Belén sea San Francisco todo es verdad que todo y este año incluye un edificio más al que tengo mucha ilusión Buen Suceso la iglesia de Buen Suceso ya os contaré unas cositas que hemos averiguado sobre los textos que hay en las pechinas de la cúpula la verdad que creo que en la próxima visita la de Buen Suceso si no te equivoco la función y Buen Suceso perfecto está eliminando ya esas noches fantásticas que nos arregló luego buscaremos noches de otoño efectivamente no hay que dejarnos pero nada no hay que dejarnos entendido porque el otoño es muy buena fecha y además con la temperatura aquí en Palma aquí no tenemos término medio así que una fecha muy buena una retomada algunas tardes o algunas notas algo algo habrá que hacer Manuel pues yo creo que hemos hecho un repaso a lo que es como me has dicho la persona de Manuel Muñoz Rojo y lo que me vea lo que sí quiero que compartas con los palmeños es esos niños cuando te ven por la calle bueno sí sí como me ven con sus padres pues ya saben que soy y entonces me gritan así me dicen Muñoz Rojo que yo gire la cabeza y me hace muchísimas gracias pero no quería olvidar un porqué como tú has dicho antes que nos queda por hacer todo todo no pasa nada aquí mucho somos muy jóvenes tenemos mucho que hacer todavía no quería olvidar que en diciembre de 2020 en el fragor de la pandemia nos reunimos un grupo de 20 personas que convoqué para poner en marcha uno de los proyectos en el que he puesto todo mi corazón el Ateneo de Palma del Río y afortunadamente el Ateneo se puso en marcha tiene sede en la calle ancha tiene presidente Aníbal de la Torre tiene un magnífico equipo ya va por casi 150 o se puede ser de las mayores instituciones culturales de Palma del Río y ahora llega el otoño y reiniciará toda su programación al 100% y el Ateneo es una criatura y una criatura maravillosa a la que debemos de darle muchísimo cariño y muy enriquecedora sí está dando oportunidades a todas las personas que tienen alguna inquietud en el ámbito científico cultural literario artístico en general y tiene mucho de verdad que tiene mucho presente y mucho futuro en la Ateneo de Palma del Río era necesario era muy necesario esa institución en Palma yo creo que sí además que como ha dicho antes Canal Palma del Río con lo de las noches de verano Canal Palma del Río siempre está aquí con todo lo que en Ateneo y con todo lo que acontece culturalmente artísticamente científicamente en nuestra ciudad es muy importante la labor que está haciendo Canal Palma del Río es muy importante porque es verdad que van muchísimas personas por ejemplo a las visitas de noches de verano pero cuando lo traslada hay imagen y lo pueden ver a través de o bien en abierto o a través de la televisión es impresionante a las cientos y cientos de personas que está llegando en toda España y en todo el mundo porque a mí luego me llega pues a través de personas que me paran por la calle oye que me ha llamado mi hermano de Barcelona que me ha llamado un tío mío de Estados Unidos que me ha llamado tal que han visto el programa que muchísimas gracias por lo otro por aquello por lo yo que señor cuando paso de San Francisco hasta el ayuntamiento eso es un río humano que te va parando contándote historias bueno ya son historias ambulantes cuando se lo conoce por el centro digo que hay que mucho cuidado es así es verdad que hay muchísimos palmeños que han tenido que emigrar hay muchísimos palmeños que viven fuera y que gracias a esta labor que tú por ejemplo estás llevando a cabo y que los distintos medios de comunicación en este caso Canal Palma del Río que es un canal que todo lo recoge que todo lo emite que todo lo lo comparte por las redes sociales y como ha dicho por Collection Watergate pues esas personas que están fuera pueden disfrutar de nuestro patrimonio disfrutar de todo lo que tenemos porque cada día vamos descubriendo más cosas creamos que todo lo tenemos visto y no entonces es bonito de que de que todo pueda llegar más allá de lo que incluso nosotros pensamos me queda mucho para hacer mira te voy a poner dos ejemplos muy significativos tan solo dos porque podía poner más tenemos una asignatura pendiente de digitalización documentación e investigación y publicación del archivo de protocolos notariales de Palma del Río en Posada y del archivo municipal con todas sus vertientes que eso hay trabajo para años porque es una fuente inabotable de la historia de Palma del Río y aún no se ha tocado así les dura pendiente tú lo has dicho y aún no se ha tocado como eso habrá tantas cosas ¿no es? yo paso horas localizando material informativo de Palma y me quedo sorprendido de dónde puede haber un dato que contribuya a la historia de Palma te voy a poner un ejemplo esta noche en Belén bueno pues no se evita esto ya puede pero me igual ha sido ya ha ocurrido vamos a hablar del Cerro de Belén pues el alfar que había en el Cerro de Belén un día del siglo I después de Cristo salió un barco que seguramente iba para Roma el barco se hundió en Alicante lo han encontrado y lo han sacado no a flote porque el barco está totalmente roto en el puerto alicantino y está lleno de ánforas y son ánforas procedentes de Palma del Río que fuente de información el barco hundido en la albufereta de Alicante un ejemplo riqueza pura y dura que hay que ir de qué manera hay que echarle horas ya veo yo a mano en muño rojo a ver si me puedo ir para Alicante que lo he hecho estando en Padamá me fui en busca de un pueblo que se llama Palma la Palma y que los los vecinos de aquel pueblecito la selva el Darien se llaman palmeños y aquí ni corto ni preso yo voy a conocer esos palmeños y un poco más termino en la cárcel por medio tuvo el ejército en medio de las de las montañas aquellas y yo iba indocumentado y digo pero usted que hace por aquí quien es usted bueno pasé una noche retenido en una comisaría de un puerto perdido del Darien hasta que ya la embajada lo aclaró todo y volví volví sal y sal a mi trabajo en Panamá ciudad no llegué a conocer a los palmeños por aquel por aquel percance que me quedé en las puertas bueno mira más vale lo bueno conocido no más sí 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 eso lo comencé dando cuenta que eres un ciudadano por conocer y un ciudadano aventurero la verdad que cuando nosotros en el equipo hablamos de quién vamos a llamar para esta semana y dijimos Manuel Muñoz Rojo porque sabíamos que Manuel Muñoz Rojo tenía muchísimas cosas que contar y bueno y porque no tenemos tiempo para más pero si no esto sería para tener segunda tercera entrega y esta cuarta entrega seguro la huella de la huella de Palma está diseminada por el mundo gracias a grandes palmeños y siempre que puedo pues me acerco a un lugar de fuente de información de Palma del Río uno de los momentos más satisfactorios que yo pensaba que aquello tenía que ser algo así como la película que había visto antes de no me acuerdo ahora del título en el archivo secreto vaticano en Roma buscando allí información del cable del puerto carrer al final no era tan secreto ni tan espectacular era muy burocrático y muy complejo andar con toda la documentación que maneja el archivo secreto vaticano pero en fin eso lo dejamos para otro día Gemma Manuel ha sido de verdad te lo digo una experiencia tener de aquí porque hemos aprendido mucho y los palmeños cuando cuando estén a través de la pantalla lo van lo van a corroborar lo que estoy diciendo y es eso una experiencia enriquecedora escucharte es verdad que siempre cuando se te tiene delante se aprende algo nuevo y tenemos que agradecer tu trabajo tu labor aquí en Palma del Río porque no eres una persona inquieta eres una persona que busca siempre donde sacar algo nuevo aunque sea del siglo I el palmeño desinquieto el palmeño desinquieto pues mira pues una biografía desinquieto que tiene inquietudes pero que es muy desinquieto pero yo creo que eso es salud ser una persona que siempre está ahí buscando y que no para quieta y que eso es señal de que tiene ganas y de que pues gracias a Dios así que agradecerte tu labor porque nos enseña cada día muchas cosas y por supuesto agradecerte que hayas aceptado la invitación al programa es un honor encantado comunicar encantado es un honor tenerte aquí así que esperemos que pronto bueno nos vemos creo que esta noche nos vemos pero esperemos pronto pues volver a tenerte por aquí y que nos cuente más cosas sobre ese barco y esas anforas que que nos ha adelantado esperemos saber pronto algo gracias a Manuel y bueno nos hemos quedado sin tiempo para más ha sido un programa la verdad que bastante interesante a la par que enriquecedor como bien he dicho antes porque con con Manolo siempre pues se aprende cosas nuevas y se aprende cosas de Palma del Río que que nuestra ciudad es un un lugar maravilloso y lleno de de cosas gratificantes quería agradecer una semana más vuestro apoyo vuestro seguimiento como ha dicho antes Manolo no solamente aquí en Palma del Río sino fuera de Palma que eso eso también es muy gratificante bastante porque que estéis ahí desde cualquier punto del mundo viendo Océanos por Conocer viendo Canal Palma del Río y conociendo o reconociendo estas personas que que vienen y nos cuentan ese trocito de de ellos mismos pues muy gratificante y una semana más agradecer a JVR por el vestuario y y nada de citaros para la próxima semana que traeremos mucho más para que os quedéis con nosotros como lo vais haciendo ya de costumbre así que muchas gracias y hasta la semana que viene y ¡Gracias!